Vale, ya estamos. Ahora sí. No, ahora no. Ahora sí. Hola y bienvenidos a Hans Experience. Estamos aquí en Super Mario 63. De Super Mario 64 DS, continuando... ¿Cómo se jugaba este juego? Vale, así. Continuando donde lo dejamos. Vale, de modo que me haga las teclas. Esto era así, ¿no? Vale. Vale, sí. Hay que seguir cogiendo estrellas y ya está. Un poco más. Esto está comple... Ah, no, no. Claro, no. No está completo. Claro, claro, claro. Vale, vale. Claro, no está completo. De hecho, esto hay que hacerlo con Luigi, así que bien. Está bien. Vamos a hacerlo ahora. Voy a pillar las monedas primero. Vale, hay que vaciar primero el agua. Bueno, ahora que estoy un poco más despierto, ahora que estoy animado, vamos a pillar todas las... Vamos a intentar pillar alguna de las 100 monedas, porque al final creo que sí que me pasa en el juego al completo. Vamos a pillar las 100 monedas de aquí. Luego, si eso vamos a lo de las setas, porque al final me caí y no lo conseguí. Pero no es difícil porque hay como un tobogán con un montón de monedas. Así que bien. Y etcétera, etcétera, poco a poco. Es verdad, Luigi. Paseaba sobre el agua, pero muy poquito. Vale, a ver. Pártase de aquí. Eso es de abajo. Es un pichauco. Ah, había un montón. Ah, vale. Es que eran demasiadas. Si fueran menos, pero eran muchas monedas. Había ahí 20 más. Es que 20 que te quitas encima. 20 y luego las 16 de la ciudad. Y en la ciudad habrá más cosas. Así que bien. No pasa nada, no pasa nada. Está pensado. No pasa nada. Estoy contraprogramando lo de los... Está siendo ahora lo de los Games Don't Quick. Lo cual es bastante guapo. Yo me veo de vez en cuando alguno. O no. No lo sé. Eso es lo de los speedrunners. Cuando ha habido juego muy rápido. Seguramente se pasarían el 100% de las monedas de este juego en medio minuto o así. Pero oye, todo está bien. Cada uno a sus tiempos. Al fin y al cabo. No a todo el mundo se le caen los dientes de leche. Pensaba, no sé por qué, que no funcionaba lo de romper los bloques y esto así. Vale, vamos a pillarlo bien ahora. No hay falta ni correr. 48. Muy bien. Vamos a pillarlo más por aquí. Dámelo. Me queda monedas, ¿no? Sí. Bastante, además. No llegó. Sí que llegó. Maravilloso. Ah, qué poco. Vale. De hecho, ¿dónde estaba esto? Aquí, ¿no? Una maravillosa agua resucitadora. Desde meses bajo el agua sales y ya está vivo. Esto no ha valido para nada, ¿no? Porque no hemos levantado... Bueno, pues podemos ir por ahí. Y ya está. Vale. Un barco, ¿es que no está vivo? Un barco, ¿no? Acá. Un barco, ¿verdad? La verana Puedes hacer eso Confío en que no hacen falta más monedas Así que aquí al menos en esta zona No había tantas Y había tantas ¡No! ¡Pita sea! ¡Pita sea! ¡Ah! Me caí No confiaba en hacerlo bien Así que da igual Todo es fabuloso Treinta y uno O sea, vaya, me faltan veintinueve Menos dieciséis Menos nueve Vaya, a ver aquí Uy, aquí se quita, ven, hay más ¡Uy! El misterio del agua se veía bajo ella No está la solución La ciudad ha recibido sus visitantes con el nivel con el que entran Ni más ni menos ¿Había algún tipo de referencia? En plan, si entras de... Si entras... Si eres Wario entras más bajito Y hay menos agua o algo así Puede ser No tengo idea Bastante racista para el pobre Wario Que me tiene la culpa de ser bajito Que es un complejo que mucha gente tiene No sé bien por qué, pero bueno No voy a llegar, ¿verdad? Mejor que no Mejor si pillo esto y ya está Vale Más fácil Está bien pensado Porque la ciudad está debajo del... La ciudad está debajo de la otra Entonces no tienen que poner dos mapas como tal Vale, once monedas Pillando solo el... Lo necesario, ya sé Vamos para abajo Y a ver si me acuerdo dónde está para vaciar el agua No me acuerdo Era un... Hay un interruptor aquí Una esquinica de estas Que a saber cuál Espero no ahogarme, la verdad Me haría bastante gracia Ahí estás Ahí estás ¿Puedo? Gracias Perfecto Pues eran ocho monedas La misma historia La misma historia Hay un montón de monedas aquí Un montón de monedas Un montón de monedas Estas es la cosa Están como todas como en el... En el aire o así O sea, en zonas como esta Bueno, si hiciera falta Mirad como él Como es Nunca entendí el... Ah, mira esto Lo que hace Luigi esto de la patada no vale O sea, yo sí que vale Pero este Luigi no... No vale para nada Y esta es la moneda 64 La moneda mágica No vale para nada Es que no tiene nada que ver Si fue 64 pues salió en la consola Nintendo 64 Pero bueno Bueno La moneda de la estrella Si imbécil ¿Llego? ¡Suscríbete! Y arriba hay otra que también se pilla con Luigi. Creo. Creo que también se pilla con Luigi. Ahí vamos a por ella. Vamos ahora, sin más preámbulos. No hay ninguna forma de conseguir como un montón de días infinitas, ¿no? En este juego. Bueno, esto es lo mismo. ¿Puedo ir por aquí, no? Es lo mismo, es la misma ciudad. Sí, hace falta pillar esto. Si, ¿puedes dejar que te parezca? ¡Puedo entrar solo en frente! ¡Aaah! ¡Puedo estar listos! ¡Es una bala! ¡Puedo estar listos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puedo estar listas! Pero ya no tienes que ver más 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 que ver más. Creo que quedaba, sí, es verdad, quedan dos Queda una que es simplemente coger esto Con el invisible y la última que es un interruptor Tengo entendido, ¿no? Este es simplemente que esto está aquí y ya está Entonces hay que apagarlo Para empezar, siempre apagarlo Siempre apagarlo A ver si conseguimos hoy un mejor ritmo de este Porque el otro día Tarde, o sea, tiene muy pocas Ya hay que simplemente correr, ¿no? Corre No estoy corriendo, llego Creo que tengo que... ¿Llego? Sí, llego ¡Hala! Y ahora la última que es un interruptor que hay arriba Ah, pues no La plata mojada Vaya No hace falta ser un Wario para este No sé por qué me suena que hace falta un Wario Parece que no Parece que no La que está aquí Está ahí, está ahí arriba Ahora lo miraremos O sea, ¿puedo ir por algo a poco? Vale ¿Puedo subir? No Para que sí Cuidado que no me peguen Porque ahora pierdo la... ¿Para cazar? ¿Oh? ¿En serio? No me ha suelto ¡Hulín! Casi me pego contra el... Hubiese estado bastante bien Pegar en el aire un bicho Esto es una de esas cosas que... Si lo intentas, no lo consigues Y si no lo intentas, lo consigues ¡Hulín! ¡Ah! ¿No me lo quita? Ah, vale No cuenta como golpe, ¿no? ¡Ah, pues sí! O sea, no cuenta como... Como un golpe como tal Simplemente es como que... Ya sé Ah... Voy a llevarlo Claro Aquí no llevo Ah, pero llevo aquí Y corría por el agua, ¿no? Al menos un par de... De pasos Ah, mírala Está ahí abajo Estás aquí, pequeña pecora Vale, me quedan dos Estarán arriba No entiendo Un punto, eh... Tampoco, eh... Ah, está encima Ah, es que hace falta ser Mario, ¿verdad? Ah, hace falta ser Mario Para pillarlo con el Retorcido Con la florecica Si no, no llega Parece Tienes que ser bastante horrible De convertirte en tu hermano Así de, por coger su gorra De pronto eres tu hermano Podrías falsificar un montón de De documentos de testamento con esto Ah, vale Entonces hay que hacer esto a las malas Por ahí, está ahí Ah, bueno Voy a apañarnos luego No llego Ah, no voy a llegar Vale, no lo he conseguido Así no vale No Ah, no importa Fuck Por favor Increíble He apretado tres botones a la sala No me lo creo Por favor Sí, lo peor de esta revisita A Mario 64 Son los controles De hecho es lo que me va a hacer Que seguramente no me coja las 150 Porque Hay algunas Que me acuerdo Que me acuerdo que la DS Que la controlaba perfectamente Me moría Pero tío Por favor Venga Yo soy capaz de hacer esto No se me ha caído otra vez A ver La apopiar o no Y ahora me gustaría un montón Llegar hasta abajo sin caerme Es que no veo bien dónde está Increíble Calculado 100% pensado Esto era así Me gustaría ahora Vale, no Voy a decir perder a Luigi O sea, perder a Mario y coger a Luigi Pero es que con Mario puedo llegar directamente Joli Estoy como imbécil Sí, casi No llega así El salto más alto es el de Luigi Oh, no me lo creo Casi Llegaré hasta allá Sí, llegaré No hay otra forma de llegar hasta aquí No parece Ahora Uy, qué mal Siempre el cristal ese La bola de cristal me da alguna sensación de irrompibilidad En plan que no se podía romper Vale, ahora solo queda la última De esta zona Es la de la ciudad Ah, no, nada Pensaba que sí Pues nada 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 Bueno Es como ya está Ah Sí, vamos a coger lo de las setas No, porque ya puedo subir al reloj ¿No? Sí, sí lo puedo subir al reloj Vamos a pasar esto un poco Ah, por cierto Esto Hace poco lo leí Esto es No sé si lo dije Esto es una referencia Lo han cambiado Ah, es esta No No Lo han cambiado entonces Este cuadro no era una referencia Al leído Zelda Hay un cuadro que era una referencia Al Ocarina of Time Que era la La Ocarina No, pero nunca me acuerdo de De a qué hora hay que entrar Let's go Es que ha baton rápido No, pero lo voy a buscar Super Mario 64 Eh, Clock Clock Times A ver Está por aquí Está Sí, lo leí Esto lo leí A su momento A ver A ver Mira, vale A ver Cuando la amanecilla Está de 12 a 3 Hará que todo se mueva Despacio Cerca del 6 O sea, de 3 a 6 Hará que todo se mueva Eh Rando Y cerca del 9 Sea rápido O esto ha cambiado O está mal La amanecilla cerca del 3 O sea, ahora Ya debería ir despacio No Hombre, pues no sé yo Si esto es despacio La verdad O sí Esta leí la velocidad despacio Me buscará en otro lugar Hostia, que malo se ve Ah, no, pues sí Esto es despacio En el 12 es estacionario Vale, vale, vale El 12 es estacionario Ya está Madre mía Los truquitos Esto es Normal Oye Qué짜 Y El 12 es estacionario Por supuesto Pero En el 12 es estacionario Oye Bien addressed ¿Por qué? En el 15 es del 13 H fr comfort b Así hay que pillar la gacharra Está aquí ¡Oh, no! ¡Adiós! Y abajo el todo Esto suele pasar Demasiado, demasiadas veces Por eso está su nivel Va a ser un cáncer De hecho ahora que lo estoy pensando En esta parte todos los niveles son como de caerte Abajo era como zonas cavernosas Que no podías pisar Y aquí es como caerte Al suelo, ahora ¡Venga, venga, venga! ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Jeし! ¡Ah! ¡Esaquí no pate! ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? O sea, aquí es para una, pero no para esta. ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Vale, vamos a matar a ti. ¡No me lo creo! 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 No me lo creo! Esta... 현25 32 33 48 51 55 Hombre, si supiera cuál es la que viene ahora, podría decidir, pero como siempre iba a intentar pillarlo para ahora. Si pillamos justo en el 12, estará parado. Ahora. Me interruto del péndulo. También es que si a veces está parado no puedes avanzar. Ahí tú sabes que no puedes llegar. Aunque si esta es la que creo que es, da igual. De hecho, ayuda. ¡No oh, no! ¡No, no, no! ¡No te la asusto más! ¡No! 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 ¡No es la que vas! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¿Cuál era el máximo número de estrellas que puede haber consecutivas marcadas en el mapa? ¿Qué tal? ¿Cuál era el máximo número de estrellas que puede haber? Por suerte siempre que quieras subir es en el contrario a las parecidas de reloj. Valga la gracia, no sé. Irónicamente sería. No me tires, no me tires, no me tires. A mí se va a llegar, eh. Sí. Casi, casi, casi. Llegan a pegarme. ¿Son ochenta o setenta y cinco? Pues ni a setenta y cinco habremos llegado a la mitad. Vale, es que está calado. Una manía, por favor. Vale, aquí tiene que ser despacio porque es que me lleve hasta arriba del todo. Es que me suicido y ya está. Vale, tiene que estar moviéndose. Perfecto. Vamos. Me parece que es muy rápido. Vale, vale. Vale. Vale, es que no me acuerdo que manía hay que subirse. Vale, vamos. ¡Vamos! Vamos. ¡No hasantiado el porчитo! Lo has que buscaron entre 300 y 300 andar disuelva que vale y obtenerlo lo posible. Si voy con la cua apretada, no puedes saltármelo. ¡No me mates! ¡Au! No pasa nada. ¡Oye! ¡70! ¿Me deja subir ya? ¿Puede ser? Puede 75, ¿no? Sería 80, creo. ¡Pica rocapicuda! Vale. ¡Uy! No he visto el tiempo. No, estamos normal. Sin querer, entro al normal. Esto es subir arriba del todo. ¿Estamos bien? Si, todo por ahí. ¡A bye! ¡A bye! Oh... ¡A bye! Nunca me encanta. ¡Oh, no! ¡Así mejor! ¡Arriba y arriba y a volar! ¡Bien MehTA! ¡Ah! ¡Oh, puede ser! ¡Bien, saca de esta! No, aquí no hay nada en uno. ¡Bien! Ahí está! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! No, no! Voy tenso, ¿eh? Voy tenso. ¡Aaah! Me agarro. Es que estoy muy alto ahora. Ya lo oigo, ya lo oigo. Vale, en teoría es ahí, ¿eh? Oye, la he pillado, pero bueno. ¡No salte! Si no hubiese pillado la gorra de Mario, podría llegar. Ya, la he pillado. ¡Eh, la he pillado, me acuerdo! ¡No se hagan! ¡No se hagan! Si no hubiese pillado la gorra de Mario podría llegar. Espero no atravesar la gorra del reloj. ¡No, no! ¡No, no! ¡Es una buena forma! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Espero que no me mate el rocapicuda. ¿Viste algo que... podría ocurrir? ¡No! En Mario Kart nunca me había pillado un rocapicuda hasta que... Corrí contra... No, porque si era mi novia, Josema. ¡Jolín! ¡Ahora! ¡Precioso! ¡Ya llegaremos a la parte del cielo ya! ¡No! ¡Ahí lo pasaremos mal! ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas me quedan? Las barras y barreras del tiempo. ¡Vamos! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Dónde estás, Estrella? ¿Dónde está esto? No, aquí no había nada. Uh, casi me mato. Ah, espera, creo que... Ah, es ahí. Uh, casi me mato. Oh, Wario. No me falta Wario. No me falta Wario. No me falta. Todo llegará. Ahora mi pregunta es cuál es la buena. ¿Esta o la otra? Vale, es la otra. La que es la buena brilla. Ajá. Ah, pues es al revés. Era la que no brillaba, joder. Bueno, esto es Estrella Secreta, así que, como siempre, no las podemos hacer. Porque no me da la gana. La Estrella Secreta las cogeré todas al final. ¡Adiós! Ni me acordaba de esto. Qué horror. En serio, el castigo por caerte en este nivel es tener que volver hasta arriba. Es un buen castigo. En algún momento sí que tendría que empezar a preocuparme por... Bueno, Estrella Secreta y Estrella es que me he dejado. En algún momento. Este es este, ¿no? El que brilla. Ah, no. El que brilla afuera pero no adentro, ¿verdad? Y este es. Me acuerdo bastante odio desde este nivel. La verdad. Yo y todo el mundo. Es el peor. Ay, Dios. Aquella parte es... Para suicidarse. Uy. Voy. Me parece que también es como muy laberíntico. Ay, hay que pasarse con Yoshi este nivel. Bueno, voy a pasar por las monedas con Yoshi. Bueno, voy a pasar por las monedas con Yoshi. Pues si comienla aquí tú y tienes eso gratis y tal. Y tampoco te puedes alejar de la alfombra porque si no desaparece, ¿eh? No, no, no! No, no, no! Así es como un poco de la alfombra. Vamos a trabajar por ahí. No puedes ir a la alfombra. Vamos, tuve el tiro. Y si no, pues... Una mierda. Jolín. Estás hecho para ligarte, que cabrón es. Ahí me han aplastado un poquito, eh. Hay que saltarla ya. Jolín. Es que desaparece, tú. ¿Lo ves? Desapareció. ¡Oh, dices! Eres, con el lado de aquí. ¡Yo les he quedado! ¡No es! ¡Dios, como decidi! ¡Te he quedado! ¡N time! ¡Bien, me he quedado! ¡Estoy muriendo! ¡No pongo, ahhh! ¡Aaahaah! Odio este nivel con toda mi alma. Podría no hacerlo, ¿eh? Podría ni acercarme a este mundo, pero bueno, yo qué sé. ¡El odio! ¡El odio de mi alma! Hay que ver algún odio. Y no es el peor. El peor es el... La estrella secreta esa que me he saltado... Esa es la peor. ¡Bien! En muerto... Mario te parece muy interesante y me gusta el personaje que está el mejor personaje, pero por favor, Luigi, puede jugar bien. Me gusta totalmente este personaje, pero... el juego es otro personaje que le parece muy fácil. En su Level Saje es la que es el que está construido de las personas con todos los que está haciendo en este modelo. Me parece que no es manera mau de Animals, pero... En su Level Saje es tu héroe. ¿Claro? Si, de acuerdo. Si, de acuerdo. Vamos a ver si es un rey de las cosas para que no fuera ninguna vez. ¡Esta en el delRC! No, 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 no. No... No, no, no. De nada. Se ve que me ha empujado el viento ¿No puedo? Es con Wario Es con Wario de metal Me cago en la leche Wario de metal Creo que es con Wario de metal Que hay que hacer de metal para pillarlo Ya, bueno Párame esta El casón celestial Este es con Mario Bueno, pero hay una guarda ahí Te falta el Mario, gordo A lo mejor Llego hasta las 80 o las que haga falta Mato a Bowser Y... Y después ya seguimos Ya sigue siendo por aquí Al menos me acuerdo que dices Vale Pero me imagino a mí mismo Entrando por primera vez a este nivel Y pasando mal Muy bueno Mi hermano no llegó a pasar 64 Pero lo tenemos aún la de eso Uff No me lo creo Me he salvado No sé Hasta me he rascado la oreja ahí Ya se muero Pero estoy salvado Y las 100 monedas aquí Es como horrible De hechoettre este nivel Oh no, no Espera Neg psychiatrist Al menos tocarlo He tenido miedo a que la alfombra desapareciera El problema es que si mueren no pasa nada, pero hasta la fea no ocurre nada. Vuelves al principio del nivel, o sea, del castillo. No lo puedo parar. No hay retención posible. No te caes y ya se acabó. Ya has caído. No hay retención posible. No hay retención posible. ¡A VER! No hay retención, pero no hay retención sin caos. ¿Es una gran del encaje solo ya? Exactamente, no hay retención. Estoy enviado a esta forma de resistencia. Espera esta forma. ¿Estas usando las esternjasårras? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Es posible que la campanita no dejan? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal para atascar la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Mario, este es el primer juego en el que apareció como bueno, ¿no? Hasta ahora siempre había sido antagonista del tenis. No se aparece siquiera en más juegos. Mario hace lo que tiene. Calla, ¿y cómo subes? ¿Cómo subes yo hasta aquí? ¿Cómo subes? Ay, pues igual. Mira, puedo empezar con una gorra, ¿verdad? Es verdad, podía empezar con una gorra. Pero yo soy el más versátil. ¿Qué tal no te maten? No, no he llegado. No he llegado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Si, la hostia! ¡No me lo cuido! ¡Bien! Lo he visto solo es porque el Lackito te hizo una moneda azul. ¡Suscríbete! ¡Para dónde está el monedo! ¡Exacto! El lago es a los que se toplan. ¡Calla! ¿Que está donde está? ¡Ouuh! ¡Espera! ¡No se dejan de donde están estas monedas! ¿Dónde estás? No sé si he pillado. No veo cuando se pilla. Una solo, ¿no? Ah, que sea con Mario, ¿no? No, con nada. Ah, nos salió a todos. Estás mal, Alex. Todo lo que sería, ¿no? ¿Dónde estás? ¡No puedes perder la velocidad de la島! Sí, y no tienes que.. Así lo persiguié con lo de vosotros. No tengo la velocidad de la島. ¡Me lo asegureás! No tengo la nhất. Estos son los primeros grandes. ¡Esto voy a estudiar! ¡Aaah! ¡Dos vemos! ¡Esto tampoco está bien! ¡No siempre está! ¡No te has llegado! ¡Por fin! ¿Hace falta Mario de verdad? Ah, no. ¿O sí? No lo sé. No, no creo. No sé cómo se sube arriba. No, no. No, no. No, no. No sé si estás en el lugar. Siempre creas que te ve bien. No, no puedo. No puedo ir con el pueblo que te aparece. ¿Puedes ver que no hay que ponerlo en lugar? No puedo. ¿Qué pasa? Bueno, me quedan 36. No son tantas, en realidad, que es lo malo. Ah, es solo una. No pasa nada. Puedo vivir sin ella. Oh, no, no. No pasa nada. Esa estrella, perdón. Pero creo que voy a ir al otro lado, ¿eh? Al... No sé cuánto es hablar por aquí, pero... No creo que escuchan más. No sé si de volver, ya volveré. Me ha rido un montón cuando me mate. ¡Puede! ¡¡¡¡¡¡ु! Ojo, no me regalpan todo lo mismo. ¡Ojo me ven! Si. Si. ¡Que no! No te olvido de... Si! ¡Que corto de piso! 27, 27, 27 26 Hay una que puedo coger, si acaso ¿Y ahora dónde? ¿Al barco? Voy al barco Voy a salir al barco primero Pero desde luego había más en la otra parte No me lo creo No pasa nada, puedo ver aquí Uff Ah, vale, ya está ¿Hay un cañón en este nivel? ¿Quién es el valiente? ¿Que se atreve a subir un cañón aquí? Me da miedo de pronto esta alfombra No me quiero caer, por favor Tengo un montón de monedas Ay, no, no me quiero quemar, por favor Vale, no tengo un montón de monedas No pasa nada ¿Qué pasa, la verdad? No pasa nada 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 Que se atreve a subir un cañón aquí No pasa nada ¿Quieta? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo siento Estoy sudando, de verdad. No me quiero caer. Me quedan muy pocas monedas. Y así no son ninguna broma, ¿eh? Veintiuna. ¿Qué hay ahí? Bueno, ¿qué hay? Corazón. Eh,你是 tuya. Y esta es la ventaja de hoy, ¿no? ¿Porque tienes que poner? Si me olvides. Yo creo que no lo tengo que hacer. Tengo que entrar a tomar. Tengo que ir para que la gente se puede acercar. Tengo que entrar a esa ventaja. El agua de la ventaja está saliendo. Me previó. Tengo que llegar a esa ventaja... Otra vez, puedes ir para que le desees. Yo creo que estoy con la ventaja de la ventaja, no me previó. Un poco... No, no. No hay ni las cosas. Me heejado. ¿Lo cuento? No puedo que no lo cuente. Quiero decir que no puedo recordar nada. ¿Isto que no espero? No puedo recordar nada. Vale, vale. Yo no puedo recordar nada. No puedo recordar nada. No puedo recordar nada. No puedo recordar nada. Si no, le pongo recordar nada. No me lo creo, no me lo creo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, era algo que iba a pasar, me he cegado, no he visto nada, me muero, la inmensa no puedo pillar la gorra de Mario, ha sido horrible esto, eh, ha sido horrible. Es muy feo, pero feísimo además. O sea, me ha tapado el barco, me ha tapado el barco, toda la visión. Niñarth, niñ SaaS, niñ финicas y estación y la tuviéramos. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya, ya no, ya, ya. ¿En serio? No ya no, ya, hombre. Jodín, qué mal. Jodín, qué mal se malo. La Una vida, lo bueno es que Ana debería ser capaz de hacerlo, pero mal, ojalá. Pero, llore, me de serves as scrumctures pues se acargaáticamente en un ratito bastante porjado de no ser asociado con más monedas. Pero Iker, que mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Que te pasa, no te preocupes. No te preocupes como hacer ni los demás. Toma yo. Oh, pero no te preocupes de que es tu madre o tu madre? No te preocupes de que no te preocupes de que te preocupes de que tu madre te pisas de ley o de ley? ¿Para eso no? No te preocupes de que tu madre no me está recuperando. No puedo creer... 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 Me quiero morir... ¡Ahhh...! No. ¿Pero qué es el control? No tiene ningún problema. Continuamos a descender el agujero. Si no, no. ¡Me parece lo malo! Ha sido triste de muero Dios, esto ha sido tristísimo Ya está, apareces aquí, ya está No tiene nada Oh Dios Muy horrible Lo voy a seguir intentando, eh Si quedaba alguna duda Esto lo consigo Es que el problema es que Llega un momento en que Las monedas están como tan justas Que Claro, es que lo de Yoshi solo está por lo de esto Pero A ver, podemos apañar algo Si, si, esto lo voy a conseguir hoy Llegará el día en que te haga hacer Un directo por estrella La moneda sería algo muy complicada Pero Qué asco de todo Esta vez ha sido 100% Esta vez ha sido 100% Custa mía ¿Cuántas veces has empezado? ¿No? 62 Consigo 11 Nada más O sea, mierda esto C point No llegas me O sea, mierda esto learned las monedas? ¿No? En casi ¡No llegas! No lees La moneda tenía Voy a dejar que me peguen un golpe y voy a pillar al Lakito y entonces voy a matar a esos y ya eso es un montón de monedas. Solo con eso debería bastar, en realidad. O sea, si se va a explotar, yo también. Vale, no pasa nada. Pierdo una moneda por ese... Por ese, pero no pasa nada. Pues lo voy a pillar mucho más. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pongo a poco, pongo a poco. Ahí está. Sin realidad, no hace ni falta el villo. Bueno, para esta. A ver. Sí, a ver, sí. Vale, ahora la cosa es... Me besito que el Lakito me pega un golpe. Para que se me caiga la gorra, comérmelo. ¿Quieres que pegar un golpe, amigo? Hazlo como quieras. Vale, mira... 60 sin contar las dos que me quedan, sin contar todas las de ahí, que hay solo un botón. Vale, yo creo que esta del uno ha hecho mejor. Si hacemos exactamente lo que hemos hecho y pillamos todas las que hemos pillado, está ya. O sea, si veamos las que hemos pillado, la vez que estamos cerca, es el 97. Tendré todas donde veas el mismo número. O sea, más. Yo en mi cabeza me... sí. Me gusta el concepto de San Luigi. Tendré todo. Estaba para más de harina. Tendré el miedo. Casi se va a despejar. ¿Cómo no puedo ayudar? ¿Se puede ayudar a que hay un nombre? ¡Se me ayuda a tener un menor peso en launa...! ¡Tendré todo! ¡No te importa! No es una persona que está equationada. Ah, yo creo que puede llegar a la cabeza. A mí sólo necesito que la esquina se quede para que no se olvide. ¿Dónde que se le den? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo. ¿Listo que no quiero? ¡¿Uy, tu vayas?! ¿Estas por aquí? Duro yo. ¡Uy! Se agarra. Vale. Perfecto. Ahí está la estrella. Pero vamos a ir para allá. Todo va bien, todo va bien, todo va bien. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Todo va bien, todo va bien, todo va bien. Todo es fabuloso. Todo es fabuloso. Todo es fabuloso. Ahora estás aquí. Aquí son unas cuantas. Vale, ahora estás aquí. Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Todo está bien, todo está bien. Ahora se me va a pillar la vida. Tranquilo, 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 tranquilo. Todo está bien, todo está bien. Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Repite conmigo, no vas a tener que repetir esta estrella nunca más. La vas a pillar, la vas a pillar. Yo no puedo recoger la vatia. Vale, vale. No. No puedo recoger la vatia. Solo duro. Cuentos los ingresos para la vatia. Que más que esto fuera mas a ver el mar. No puedo recoger el mar. Perfecto, espero que nunca haya nada. No puedo noES me coger la vatia en la vatia en este otro lado. Oh, lo he matado. Vale, me quedan seis. Y hay seis ahí. O sea, seis seguro. Seguro, seguro. Hay seis seguro. Seguro, seguro. Hay seis seguro. Seguro, seguro. Hay dos. Cuatro. Una, dos... Tres. Cuatro. Tienes que hay más. Quedan dos, por favor. Una. Es que no me fío ni del Goomba. Ya me la he liado, ¿ves? Esa es dos. Oh, salta, 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 salta. Y ya está. Se acabó. Ya me puedo... Me va a caer para atrás. Seguramente muera. Vale, está pasando. Eh... ¿Cuál poco? No sé, esta que me da mucho asco. Sólo está pasando. No llego. Noel87, gracias. Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por haberme seguido. Muchas gracias, espero que te esté gustando mi sufrimiento. De la lagartija Yoshi intentando pillar cosas. Como he dicho, muchas gracias. No te caigas, Yoshi, de mí. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque una seta, porque lo he pillado. Ahora vamos a seguir con lo nuestro. No pasa nada. ¿Por qué? Porque lo he pillado. He pillado lo importante, que era la de 200. El resto ya es puro ruido. Ya solo es intentar e intentar e intentar. El resto ya da igual. Está bien en la notificación de Evangelion, ahora que Evangelion ha resucitado. Todo el mundo habla de ella ahora. Ahora que está en Netflix es como Evangelion. ¡Viva! ¡Esta mierda existía! Sí, sí, pero existía. ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! 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 No, bueno, no. No me importa que vamos a hacer algo así. Me intento regresar, algo que todo. Oh, sí, tiene que ver un poco. Esto no es un problema, porque ya lo he hecho 20 veces. El problema era la cierra. Y sí. ¡Tengo que serlo así! ¡Nosotros the women! ¡No, no! ¡No te lo vayas! ¡No es todo el momento! Si estás ahí, di algo. ¿Qué me vas a traer por Navidad? Ahora sí. Ahora bien. ¡Aún me moriré! ¡Aún me moriré! ¡Qué feo! Me estaba viendo ya en el vacío. Aún me moriría. No pasa nada. Todo bien. Todo es fabuloso. Estoy mirando el juego, ¿no? Vale, sí. Por un momento pensaba estar mirando... Estaba jugando a través del OBS. Bueno, es una buena gesta. Después del vaivén. Vale, esto con Luigi. Siempre con Luigi. De hecho, con Luigi saltamos un buen tocho con todo esto. Sigue bien. ¡Ay, ay, ay! El juego ya ni me preocupo, en realidad. ¡Wow! ¡Ah! Está bien, porque ahora ya no me importa caerme. O sea, no me molesta. Antes sí. Ahora es como... Bueno, pues te caes y ya está. Lo repites. Me he acostumbrado. Me he hecho a esto. Ahora esto es un Dark Souls para mí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué juzgado! ¡Tiene el tiempo en la cabeza! ¡Precioso! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Me quedan cuatro! ¡Pensé que te vas a las pirámides, Luigi, otra vez! ¡Siempre Luigi! De hecho, confío en que Luigi puede llegar ahí mucho más rápido, ¿eh? Que... Que yo sí. Mucho mejor, pero... Tengo la canción ya aquí, ¿eh? Y la vallita, regresando. Pero ya no quedan muchas más. Creo que solo queda esta y la del... Esta y la del interruptor. Y no se puede... Podemos adelantar, podemos adelantar. Al menos hasta aquí. ¿Pero qué le han hecho? No se puede. ¡Pero qué le ha hecho! ¡No me voy a hacer nada de nosotros! Me voy a hacer algo así, ¡no! ¡No puedo! 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 es que estas plataformas son como muy inestables me refiero estás como sabes que te agarras al borde nos hemos pasado el ecuador y yo sin darme cuenta la 75 ha sido la chunga en algún lugar del arco iris esto es con el... esto es con el cañón no tengo ni idea de que estallas de saber no me suena en absoluto sea como sea aquí no entran feas que me la juego tanto ahora que no tengo miedo no me suena en absoluto pero me he cogido a mario solo por si acaso a alguien que falta la... la... el globo, la flor de poder me he cogido a mario solo por si acaso a alguien que falta se está ahí ahí en una plataforma pero esa plataforma no lo he visto en mi vida está arriba eh, está por arriba ojo que ahora el barco no tiene otra función que mastigiar eh no entranfa esta la ctella no entranfa esa... suena en la mesa si es el barco no entranfa no entranfa ¡No puedo salir de la cabeza! ¡No puedo! ¡Oh, si te vas a enterrar! ¡S perro! ¡S perro! ¡No! ¡Está ahí, tal cual! Vamos a hacer zoom. ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? ¿Habéis de estar ahí? ¿Qué es eso? No, no. Está ahí. O sea, es en el... ¡Prenque para que no te acabe de la cara de los llevados por la que pope! Me da el ataque para que te medas. Vale. ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡Aaah! Es sobre todo esto, ¿me dais. ¿No tendrías que caer? ¡Genial! ¡Maldito, Dios! ¡Ay, por favor! ¡Qué mala baba, tú! ¡Qué mala baba! Y te ponen al tío este aquí, ¿eh? ¡Qué mala baba tiene! ¡Dame la estrella! ¡Dame la estrella! ¡No me cuentes rollos! ¡Qué mala baba! Sabía que había un tío de estos en este mundo. Pero ahí en todos no iba a estar en este. Vale, nos queda una que te digas el interruptor del... El interruptor del casón. Del casón me río un bollón. ¿Me ha pasado este mundo en serio? ¡Joder, qué bueno! Y me queda solo una estrella, que va a ser la de Wario, del reloj, para tener las ochenta, para cogerme a Mario y para pasarme el... Y a partir de ahí, subiendo. Todo mundo a mundo, uno a uno, lo pillamos todo. Sí, todo perfecto. ¡No! y y y y y y y y y Oh no Oh no Lo mismo bueno Vale, casón A la derecha Calla, si ahora no soy Luigi ¿Cómo se hace esto? Creo que tengo una idea Al menos estoy vivo Aunque tendría que haber pillado el Luigi Y luego ya me cambié a Mario Cuando estás corriendo esto no puedes hacerlo No, 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 no lo había roto Vale, debería ser capaz de hacer esto Vale 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 No voy a cometer el mismo error Ah Vale A ver que se vaya a la alfombra y ya no haya líos No, no lo hemos hecho Para empezar ¿Aquí puedo caer o qué? ¿What? ¿Ahhh? Espero que yo no ¿Cómo podéis ser tan guarros? ¿Pero cómo me metéis aquí, hombre de Dios? ¡Qué asco de todo! ¿Pero este TP quién lo ha pensado? ¿Pero a quién se le ocurrió ese TP? ¡Qué cosa tan injusta! ¡Ponin! Pues otra vez, yo pensaba que ya había terminado Yo que pensaba que ya por fin no tenía que volver a hacer esto Pues nada, otra vez para arriba ¡Me cago en la leche! Muy feo esto, esto ha sido también feísimo Yo que estaba yendo con cuidado para no caerme Nada, un TP misterioso ¡Ponin! ¡Ay! Un TP misterioso ¡In tu cara, TP misterioso! ¡Muy feo, eh! Muy feo, me parece muy feo ¡Ah! ¡Oh, no! ¡ этом ya! ¡ IOAN! ¡Se escucha! ¡Muy bien, amigo! Muy mal, ese TPE, muy mal. No me ha gustado nada. Claro, ahora tengo que pasarlo mal porque encima no puedo ni ir despacio ni ir rápido. Me ha caído, me ha caído. Me lo estoy viendo ya. No puede ser tan fácil, eh. Tengo que repetir este nivel con 12 veces en más. Claro, es que no puedo ir despacio, tampoco de rango, de rápido. No quiero estar parado tampoco, a ver si me va a haber un TPE. Madre de Dios. Él cambió cámara este. No, no lo llevo. Pues sí. Fantasía. Allá tengo que volver. Ala, se acabó. Adiós, nivel de mierda. Me lo congredo. Ha costado mucho. Aquí está. A ver. Esto tiene que estar en el... ¿Cuál era siquiera? Ah, vale. Era el de Wario. Es una... Hombre, a Wario parádselo. Pero si no... Seguro. Un poco de suerte a Wario no tendría ni que poner... Ah, no, sí que tengo que ponerlo. Ahí es que solo él puede conseguir. Pero no vale yo sí. Imagínate esto con el War King Flash. No. Es que no por gordo es mala persona. Es mala persona porque es mala persona. ¿He pillado las 100 monedas de aquí? No, ¿verdad? Vaya, no lo voy a conseguir. No, no de momento. Suficientes 100 monedas tengo ya. ¿Los errores no han equivocado? No puedo. Oye, no puedo. Es más aerodinámico. ¡Paparece que se puede notar! ¿Cómo subiré aquí? ¿No puedo? ¿Estás bien? ¡No se puede! ¡Hasta esta vuelta! ¡Se puede! ¡No se puede! ¡Para la pared, si no se puede! ¡No! ¡No se puede! ¡No te acuerdas! ¡¿Qué? Ok. 80, vamos a matar a Bowser Y con eso terminamos, digo yo Has ocupado 80 estrellas de poder Y misterios que hay de fin, ya no es tan misterio Así está enfadado Bowser Buenas coñes, 80 Están bien, o sea Hay una estrella Que es la más Bueno, no complicada Pero la más rara De pillar Que es Hay conejos, entonces hay conejos especiales Entonces tienes que, los conejos blancos Tienes que pillarlos con más Aparecen en distintos sitios, depende de que personaje seas Entonces como se fuerza, ah no What? Da igual, no No quiero pensar en esto ahora Hay conejos blancos que hay que pillar A ver, un momento Tendría que salir aquí tres conejos, ¿no? Ah, no Uh, esto es chungo, eh Tengo que mirar con los conejos, ¿cómo es eso? Hay como que Pero aparecen como aleatoriamente Hay como cinco conejos blancos brillantes Que si los pillas te abren una puerta Esta para ser exacta La blanca Esta de aquí Pero si pillas los cinco conejos blancos Se abre eso Hala, vamos a matar a un cursor Si, si no me mata era a mí Porque también Lo de tirarle tres veces a A la bola de pincho no está nada claro Aquí debería haber un conejo de esos Uy, pues me mosquea mucho Porque aquí siempre había un conejo con Mario No puede estar bugueado Eso, ¿verdad? Ah, soy speedrunner No puede estar bugueado Eso, ¿verdad? O sea, es una estrella No debería estar bugueada Para ningún motivo Guau Justo ahí otro Guau ¡Estoy bien! Ah, la espiaré hasta un momento. ¿No podíamos hacer como un avance? Creo que sí. Ah, se hago así. Se llama. ¡Un montón! En la zona. Pero bueno. Oh, me he robado. ¿Había dos? La cámara es el peor enemigo del juego. Es el boss final. Como muchos otros juegos. No vale, que ya. ¡Un agarro! ¡Un agarro! ¡Un agarro! ¡Un agarro! ¡Un agarro! ¡Eh! Yo sé que estoy aquí. ¡Eso es vacić! ¡Esperado! 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 ¡Esa es hermosa! ¡Esa esco! ¡Esperado! ¡Esperado! No, pero vale, lo que, o sea, no, pero, pero vale, ok, no, no, lo que tú digas, no, pero vale, estaba agarrado, di lo que te da, no, vale, 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 vale ¿Qué es lo que tardaba tanto? ¿Qué es lo que tardaba tanto? Es que sabía que eso se tira el siguiente. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Dale! ¡Oh, Dios mío! ¿No me ha llegado? Ah, no. ¡No me ha llegado! ¡Oh, Dios mío! Ahora. Cuidado ahora, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos para atender los piernas en la previa! Joder! ¡Vamos! ¡Esto es los japoneses! ¡Muchas gracias! Jolín, ¿pero por qué cuesta tanto esto? Pero es imbécilo Que es un salto, que no es nada más Que es como en las plataformas, pero que tampoco tiene nada O sea, era una guía del universo para que cogiera la vista Decían que quizá había un remake de 4 de la Switch No creo En absoluto Ah, estaría guapo No lo jugaría, pero estaría bien A ver Con cabello Soy capaz Solo es un salto ¿Ya está? ¿No hay más? Oh, wow, acá había dos ¿Ya está? ¿No tiene más? Nada, esto se costaba aire Por eso ya A ver, Bowser Bowserino A ver qué tal El problema es el que es Agarrarte Uy, no te he leído Lo siento Bueno, ya está Una Si le puedo mujer Si Pero me ha siempre tardo varias veces Pero en la tercera Ha tirado algo, un rayo, un fuego o algo Ah no, rabo un caso Directamente Y eso me da la dis Ah, esto, joder, es que no se ve What, es que no se ve O sea, me sonaba, me sonaba como una especie de De fuego Ha quedado complicado Eh, no se ve Vamos al final No, bueno, ni cerca Ya, Rayon, ¿no? Sí, sí, es que no se ven bien Estamos muy mal definidos, Rayon Es que no puedo Se me da muy mal, o sea, es solo tirarle, pero es apuntar También es que no puedo prepararme a hacer esto ¡Dia, bye! ¡Aaah! Me matará por la desidia Haciéndome poco a poco de daño Me matará Hombre, si tira fuego, en teoría el fuego oscura Venga, hombre Bye, bye No está cerca, es que no veo la bola Tampoco a él Es que está muy cerca del borde Me va a caer Una vez que una de estas ha... Polín, no me acordaba No colaborar a la bola del juego Estas bolsas se van a convertir Yo digo, es difícil morir Te puedes caer Pero que te mate Woser Es difícil Pero también es más difícil matarlo tú Entonces, a ver quién ¿Qué ocurre antes? ¿Que él te meta o que tú agertes? Ya, 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 ya Es que le doy demasiado rápido Estoy frenando un poco No frena No, 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 es que no le doy... Claro, es darle rápido pero no tanto Echa fuego que si no me vas a matar Echa fuego, amigo Ya os digo, a mí siempre me ha gustado mucho esto Bueno Ya, fuego, hombre Polín Oye, es que esto da igual Es que no me atrevo A ver ¿Ahora? Es que está muy lejos, tío Está lejísimo Me va a matar Yo creo que tire fuego Si, si viene corriendo hacia ahí me va a matar también ¿Viene? ¡Polín! Es que viene muy lanzado Lo mismo, me muero y me toca repetir el mapa en el partero Es algo que puede pasar Bastante posible, ¿verdad? Venga, 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 venga Es que ahora no sé ni apuntar Es que ahora no sé ni apuntar ¡Venga! ¡Venga! Podemos frenarlo un poco Pero si no está realmente rápido Para ahora vale pero luego no No estoy ni cerca Es que si poco a poco me va a matar ¿Ves? Golpe a golpe Me mata Hay una vida aquí cerca Así que voy a pillar la vida antes de No quiero repetir todo esto No son nadie Creo que hay una vida aquí ¿Verdad? Aquí atrás ¿No? No se lo hagan Ahí Sí, esta vida básicamente No me lo creo No me lo puedo creer Dos horas llevamos de vídeo Paso bastante y repetimos Adiós No soy capaz de matar No me matan en el siguiente vídeo Adiós Se acabó esto Adiós